Música Nuestro caudillo del sur, Emiliano Zapata, que encabezó la Revolución Mexicana, se caracterizó siempre por la lucha a favor de la comunidad indígena, así para poder pelear las tierras que le habían sido arrebatadas a comuneros, campesinos, etc. Recientemente ha causado polémica una pintura que fue exhibida en el Palacio de Bellas Artes. En dicha pintura vemos a un zapata arriba de un caballo y completamente en una situación afeminado, inclusive con tacones. Levantaron la voz los familiares de don Emiliano Zapata. Hay que recordar que efectivamente los derechos fundamentales y humanos protegen lo que se llama la dignidad. Y si el caudillo del sur, independientemente de sus preferencias sexuales que se desconoce al día de hoy, hubiese querido salir retratado de esa forma, lo hubiera permitido. La comunidad LGTB una vez más se opone, queriendo hacer valer sus derechos como minoría, pero también dónde quedan los derechos de la sociedad que no están de acuerdo en que menoscaben la dignidad del caudillo del sur con la referida pintura.